Estimados estudiantes, tengo el agrado de presentarles la asignatura de fisiopatología de la carrera de medicina humana correspondiente al sexto semestre. La fisiopatología constituye una asignatura donde se estudia la exploración emocionante que relaciona el funcionamiento corporal normal con los cambios fisiológicos que ocurren como resultado de la enfermedad, así como la notable habilidad del cuerpo de compensar estos cambios. De hecho, son estos cambios los que representan los signos y los síntomas de la enfermedad. Los objetivos de esta asignatura es, uno, explicar los aspectos del funcionamiento común de los seres vivos y cómo se ve afectado éste por los procesos que causan la enfermedad. Dos, explicar la alteración de la materia y su capacidad para reaccionar frente a estímulos externos e internos y su capacidad para el mantenimiento de la unidad funcional del organismo. Tercero, describir el concepto de cómo se afecta el mantenimiento de la unidad funcional del organismo vivo en nuestra especie ante el proceso de enfermedad. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de esta asignatura? Al finalizar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de explicar los procesos que causan las enfermedades, es decir, la patogénesis, su impacto en el funcionamiento del organismo, es decir, la fisiopatología, y las consecuencias de la enfermedad en la estructura del cuerpo, lo que se explica a través de la patología, de manera que pueda obtener un enfoque integral del proceso salud-enfermedad. La asignatura está organizada en unidades. Estas unidades identifican amplias áreas de contenidos, además que proporcionan las bases para entender el contenido fisiopatológico, que son muy necesarios para comprender los temas que el alumno enfrentará en su paso a las clínicas. Una novedad que se incluye en las unidades es el concurso de abundante material audiovisual, videos, infografías, lecturas académicas, links o enlaces de material electrónico, sin abandonar la esencia práctica de la presentación y solución que son los casos clínicos, para lo cual es una exigencia que el alumno, en el marco de su aprendizaje autónomo, llegue a la sesión habiendo revisado los temas. Aquí tenemos las unidades temáticas. Revisaremos en la primera unidad la fisiopatología de las enfermedades genéticas, inmunológicas y reumatológicas. Fisiopatología de las enfermedades hematológicas, cardiovasculares y respiratorias. Lo veremos en la segunda unidad. En la tercera haremos fisiopatología de las enfermedades endocrinas, digestivas, metabólicas y de la nutrición. Y en la cuarta, fisiopatología de las enfermedades neurológicas, renales e infecciosas. En relación al sistema de evaluación, la universidad distribuye la evaluación a lo largo del periodo académico, estableciendo la programación que presentamos en la diapositiva. De esta manera permitirá evaluar los resultados de aprendizaje. Se iniciará la evaluación con una evaluación diagnóstica, que permite reconocer los conocimientos y habilidades que tiene el estudiante y que le será de utilidad para comprender e incorporar nuevos aprendizajes. Después habrán procesos de evaluación de tipo formativo, que permite reconocer cómo el estudiante va a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un resultado de aprendizaje idóneo. Esto se hará mediante los consolidados y la evaluación parcial. Y finalmente, una evaluación sumativa a través de una prueba de evaluación final, que permitirá saber que el alumno ha alcanzado un resultado de aprendizaje idóneo. Esto será mucho más detalladamente explicado y desarrollado en los respectivos sílabos. Finalmente, te debes preguntar si realmente te sientes capacitado para entrar a la parte clínica después de aprobar esta asignatura. Yo creo que sí. Es menester de todos y cada uno de los alumnos que velen por su propio aprendizaje. El aprendizaje autónomo es muy necesario para poder continuar esta y todas las asignaturas que les espera de ahora en adelante. Muchas gracias.